Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con el experto de Samsung que se va a presentar y nos va a mostrar los últimos monitores para gaming. Exactamente, yo soy Sebastián Delgado, soy un especialista de producto de monitores para Samsung Electronics Colombia. El día de hoy les queremos mostrar el nuevo monitor Gamer, la serie CFG70, que es la que tenemos de mayor gato. Ok, ¿y qué hay en la caja que se ve súper interesante? Bueno, primero que todo, la caja cuenta con el monitor, vamos a encontrar los cables de poder, viene con un cable DisplayPort, un cable HDMI, por supuesto el adaptador de corriente y la base para poder utilizar la pantalla. Además de esto viene con un disco de instalación, con un software que se llama el Easy Settings Box, que es un software que le permite sacar el provecho a la pantalla para ambientes de productividad. Permite segmentar la pantalla hasta en siete partes para poder ubicar de una manera mucho más fácil cualquier aplicación que estemos trabajando sin depender tanto de adquirir programas de terceros que permitan hacer esta clase de tareas. A mí me nace la primera duda y es para los que no tienen drive óptico, ¿qué hacen? Existe la posibilidad de descargar esta clase de programas en la página oficial de Samsung, entonces... Ah, perfecto. Es correcto. Es correcto. Entonces, acá encontramos por supuesto la guía de instalación de la base, muy gráfico y muy sencillo para poder entender. Encontramos la base del monitor, que viene por supuesto con sus dos tornillos para asegurar. Vamos a encontrar el adaptador de corriente y el cable de poder. Es un cable de dos pies, entonces va a ser bastante fácil la parte de instalación, vamos a tener que buscar alguna toma especial. Y ya adentro encontramos el monitor. Vamos a bajarlo acá para poderlo ver mejor. Como se dan cuenta, viene con un brazo ecualizable. Este brazo básicamente tiene la función de poder ajustar altura, rotación, inclinación, dependiendo del trabajo que vayamos a realizar. El proceso de instalación realmente es sencillo. Lo que deberíamos hacer normalmente es sacar el popó de abajo, ubicarlo en una base suficientemente estable, giramos el brazo y ubicamos entonces la base. Ya la parte para apretar, pues lo más fácil va a ser una moneda. Ah, perfecto. O, acá tengo un pequeño destornillador. Vamos a asegurar esto muy rápidamente. Voy a utilizar un destornillador de palo, uno de estrella, como les decía, pues una moneda resulta bastante práctico para hacer este proceso. ¿Y ya con eso estamos listos? Ya con eso estamos listos. Entonces simplemente es, retiramos el protector de la pantalla y ubicamos. Bueno, para los que no han comprado monitor hace mucho, seguramente se están preguntando ¿y dónde están los controles? Bueno, el monitor tiene algo bastante interesante y es que utilizamos ahora un solo botón. Lo denominamos el Jock Button. ¿Por qué? Porque tiene, solamente es un botón con cinco funciones. Presionar y mover en cuatro vías. Ese botón es el que basta para activar el menú, cambiar las distintas funciones del monitor y demás. No se necesita absolutamente nada más. Hay algo bastante importante y es que si el usuario le desea utilizar un soporte VESA para poner ese monitor a la pared o a un soporte especial para crear video walls de pantallas curvas y crear un ambiente mucho más inmersivo, tiene la posibilidad de quitar esta pequeña tapa y ahí encuentra el adaptador para el soporte VESA. Entonces no estamos atados a que solamente debe ser utilizado con este soporte, también se puede utilizar un soporte VESA para escritorio. Ok. ¿Y cuáles son los movimientos permitidos con este soporte? Bueno, son primero ajuste de altura, luego tenemos inclinación, luego tenemos... Eso se llama normalmente SWIVELT, que es como girar hacia los lados. Sí. Y luego tenemos la rotación, que ya es poder pasar el monitor de trabajo vertical, horizontal a vertical. Y este es un escenario realmente bastante útil, sobre todo para gente que no solamente juega, sino que también puede estar hablando de programación. Porque al trabajar en modo vertical, pues podemos usar muchas más líneas de código y trabajar mucho más tiempo. ¿Qué entradas tiene el monitor? Bueno, el monitor cuenta, como se pueden dar cuenta, con dos puertos HMI y un DisplayPort. Algo que tiene interesante este puerto DisplayPort es que puede ser configurado para trabajar tanto en versión 1.1 como 1.2. Entonces no importa si la tarjeta gráfica es nueva o es muy vieja, vamos a asegurar la compatibilidad con la tarjeta gráfica. Perfecto. Y ahora cuando hablamos de especificaciones del monitor, entonces pulgadas, la tasa en la que refresca y demás. Ok. Vienen dos tamaños. Vienen las series de 24 y 27 pulgadas. Vienen ambas con resolución Full HD. La tasa de refresco máxima que soportan las pantallas es de 144 Hz. Entonces, no importa si es para trabajo doméstico, la pantalla se puede configurar por medio de un botón y ahorita lo vemos conectando en el computador. Puedo configurarlo para que trabaje a 60 Hz o puedo subir la tasa de refresco hasta 144 si mi computador lo permite y pues dependiendo también la actividad que vaya a realizar. Tiene también tecnología de iluminación Quantum Dot. Esto va a ser lo mejor para los usuarios porque Quantum Dot es la tecnología que venimos utilizando en los televisores de alta gama de Samsung y algo que realmente impacta bastante la calidad de color que esta pantalla puede generar. Esta pantalla puede cubrir el estándar de los colores SRGB en un 125% gracias a esta tecnología. Entonces, no solamente hablamos de un tema relacionado a juegos sino que también algunos trabajos un poco más profesionales vamos a tener una gran calidad de color con la pantalla. ¿Podemos verlo en funcionamiento? Listo, entonces ya quedó conectado. Bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, el botón trasero da acceso a un nuevo menú que como se pueden dar cuenta es un aspecto muy gamer donde permite tener monitoreados qué configuraciones tengo establecidas en la pantalla. El nivel de negro puede ser fácilmente ajustable de acuerdo a qué quiera yo lograr en pantalla si quiero tener tonalidades mucho más profundas o mucho más claras de acuerdo al juego. Esto puede servir para que en un juego de shooter yo pueda ver en una escena oscura el francotirador que está ubicado lo más lejos en la noche o si es una escena de carreras de día pues yo puedo optimizar los contrastes para ver la información mucho más detallada. Puedo configurar como les decía en su momento la frecuencia de actualización de acuerdo a las capacidades del computador. Puedo cambiar los 60 Hz por el computador que tengo conectado en este momento y puedo también, me está haciendo el cambio, puedo también cambiar el modo de brillo. Entonces algo muy importante que hizo Samsung acá fue que tuviéramos cuatro modos de brillos y contrastes predefinidos de acuerdo a lo que vamos a hacer en pantalla. Entonces si voy a jugar un juego como shooter pues puedo seleccionar el modo FPS y el automáticamente me configura los brillos, los contrastes, las tonalidades de colores. Entonces si voy a jugar un juego como League of Legends, entonces tengo el juego, el modo AOS, entonces me permite unas tonalidades distintas para poder ver las escenas desde arriba y mejorar los contrastes. Si yo tengo un trabajo profesional entonces puedo cambiar el modo de sRGB y me cambia también los colores. El modo de cinema para poder ver videos o los modos personalizados. Al final del escenario yo lo que puedo hacer es después de configurar todo esto y si también mi computador lo permite, tengo compatibilidad con FreeSIM para mejorar la proyección de imágenes en altos movimientos. Puedo guardar estas configuraciones en uno de tres botones que se encuentran disponibles en la parte inferior de la pantalla. Entonces puedo tener un modo configurado para un juego, otro modo configurado para cuando quiero trabajar y otro modo configurado si quiero ver películas por ejemplo. Entonces vamos a guardarlo, selecciono el botón, le doy guardar y ya queda guardado en uno de los tres botones. Esto funciona exactamente igual que los macros de los teclados que normalmente adquirimos en el ambiente gamer. Una vez hecho eso yo puedo cambiar fácilmente, voy a seleccionar el modo 2. Entonces él está haciendo ahorita la configuración, la reconfiguración de los colores, los contrastes y las gamas. Y acá vamos a ver entonces que tengo un modo que se llama, tiene un ecualizado de negro a 13 puntos, el tiempo de respuesta es bajo, está más orientado para trabajar. Bien, y tiene activado el Low Input Lag que es para mejorar el tiempo de retraso de la fuente de video a la pantalla. Voy a cambiar ahora el modo número 3 por ejemplo. Al siguiente modo. Y ahora vamos a tener una configuración distinta de brillos y colores porque nuestra configuración está de otra forma. Entonces tengo el ecualizador de negro más profundo, el tiempo de respuesta está mucho más alto. Vamos a verlo acá. El tiempo de respuesta está mucho más alto, la tasa de refresco está configurada de otra forma y también tengo el Low Input Lag. Entonces de acuerdo a la clase de trabajo que yo vaya a realizar, puedo configurar la pantalla muy rápidamente. ¿Qué más encontramos? Vamos a verlo acá. Distintos modos de color. Ya tengo otra parte donde puedo configurar ya manualmente el brillo, el contraste, las tonalidades de color. Puedo también encontrar acá la posibilidad de configurar si voy a trabajar el iSaver Mode para poder pasar mucho más tiempo trabajando sin generar cansancio visual. O sea, si lo necesito. Puedo configurar el idioma, durante cuánto tiempo quiero que esté presente el menú de la pantalla visible. Algo muy importante. Ustedes ven que acá debajo de la pantalla hay una pequeña luz. Esta luz la llamamos el Arena Lighting. Resulta que esta luz se puede configurar de tres formas. Por supuesto, que está apagado. Dos, que esté parpadeando constantemente. Y tres, si yo conecto mis audífonos a la parte de atrás de la pantalla, el sonido, la luz, va a brillar y va a interactuar de acuerdo a lo que está sonando en pantalla. Entonces, puede ser una experiencia mucho más atractiva para los usuarios. Por supuesto, ahorita no tengo audífonos conectados, pues no va a parpadear. Pero es una buena alternativa que nos ayuda a darle algo más de inmersión al juego. Bien. Temporizadores de apagados. Puedo configurar, y como les decía hace un momento, la versión del puerto DisplayPort de acuerdo a la tarjeta gráfica que tenga. Bien. Bien, detección de fuente automática y la frecuencia de repetición de la tecla que tengo al respaldo. Eso es en esencia. ¿Qué otras características tengo? Cambio de fuente, activación rápida del modo de protección ocular para pasar más tiempo trabajando. Es como el equivalente al Blu-ray Defender de los smartphones. Exactamente. La idea en ese caso es poder reducir un poco las emisiones de luz azul para pasar mucho más tiempo trabajando. Es correcto. Y por supuesto, el cambio de fuente. Perfecto. ¿Y dónde lo conseguimos? Bueno, actualmente lo pueden conseguir en páginas web como Mercado Libre. La tenemos disponible en... En Catronix. En Catronix. Panamericana también está disponible. Y pues, nada, sería estar pendiente mucho de las páginas web de Samsung para sacar los nuevos lanzamientos. Y costos aproximados, no solo acá, sino por fuera. Bueno, el tema es muy especial. Ahorita por el tema del lanzamiento tenemos unas promociones muy atractivas para la pantalla. Ahí las recomendaciones están muy pendientes de la web, de la página oficial de Samsung Electronics Colombia y de Mercado Libre, donde hay unas promociones y unas ofertas muy agradables con esta pantalla. Perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¡Gracias!